Así que bueno, le vamos a dar 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en Last of Us Y llegó el vídeo esperado, más por mí, estoy con un hype violando Ya saben que en otro vídeo, mucho al principio de la temporada, con la otra cuenta de dudosa procedencia ya había sacado la mochila Y no me había gustado, la verdad, y no me gusta, de hecho Pero sigo insistiendo en que el de lo que hay, pues va bastante bien, la verdad En fin, parecía imposible, ¿no? Y ya hice, bueno, unos vídeos tutoriales de cómo sacarlos Si no los vieron, los tienen ahí antes de estos vídeos en el canal Así que bueno, vamos a terminar de conseguir los siguientes que me faltan Que son como 3000, creo, más o menos, 3000, 4000, no sé Y, bueno, como ya vieron en el vídeo de cómo hacerlo con Lucy Pues es relativamente fácil, relativamente muy fácil Entonces, para ponerle un pelín de dificultad, decidí hacerlo desnudo Que no sé cuánto más vida me va a sacar, pero ya lo vamos a ver Llegó ahí unas cuantas armas Vamos a ver... Yo creo que va a ser muy raro que me pegue igual Pero bueno, me parece que va a ser un poco la gracia Otra cosita, voy a hacer toda la primera parte porque no hice nada De hecho quería subirlo al nivel 30 y luego hacerlo al nivel 30 Pero claro, pierdo un poco la gracia, ¿no? También O sea, quería mostrarlo directamente todo Y, como digo, todo ese de nivel 1 a nivel 30 lo voy a poner en cámara rápida Porque ya lo hice en el vídeo de Lucy, o sea que no tiene... Es más, de hecho, creo que lo voy a poner hasta por 4 Para que sea lo más rápido posible Y lo dicho Vamos a hacer eso, acá como ven, estos son los dientes que he conseguido hasta ahora Tengo 4000, 7000, 7011 Y bueno, y la sangre que tengo Y creo que tengo de Lucy debo tener como 100, creo que 100 más en mi casa Por si llega a hacer falta Y si me llega a hacer aún más falta Que no creo, yo estuve sacando más o menos la cuenta y con esto tengo que llegar Pero si llega a hacer aún más falta Pues tengo las de Billy, que también Billy es relativamente fácil Así que ya saben, para conseguir esta cantidad de sangre Pues yo ya mate al oso 3 veces Así que cada uno me dio 100 y algo Y luego pues en el evento de la mina se consigue Y si tienen paciencia y saliva Y más paciencia porque de verdad demora un poco En la parte de afuera donde están las minas Pues van haciendo el recorrido Las minas o cuevas o lo que sea Y sale un rastreador De ahí pueden matarlo a puños Yo lo maté con arma porque me da pereza Pero pueden matarlo a puños o con lanza O dejar que el perro los mate si lo tienen Y con eso pues va soldando de a una Y bueno, como digo, paciencia y saliva Pero bueno, es la forma de conseguir muchas Así que bueno, vamos a tratar de conseguir esos Que son como 3000 dientes Creo que me faltan Si, 3000 Ya sabemos que 1000 vamos a conseguir Subiendo a Lucy a nivel 30 Y pues eso Aquí creo que ya mate a Billy Ah no, mira A Lucy ya la tengo a nivel 5 por la misión Bueno, a eso nos ahorramos un poquito Así que nada, lo dicho Lo voy a poner en cámara rápida Porque de hecho estoy desayunando Estoy comiendo unos frutilupis Así que tampoco quería No quería ni dejar de hacerlo O sea, ni dejar de comerme los frutilupis Ni quería posponer más esto de grabarlo Entonces digo, bueno Lo grabo en cámara rápida Mientras lo voy haciendo Me como los frutilupis Y total luego luego En la edición al ponerlo en cámara rápida No va a estar el cross cross Porque vamos, mira Voy a comer uno para que vean y O sea, este ruido Me imagino que debe ser extremadamente molesto Para alguien que no está comiendo frutilupis Entonces, normal Así que bueno, chavales Ah, para la patata Esto lo cambia todo Me da frío aquí No joda Espera, espera Vamos a ir a casa Voy a hacer un corte Es un corte porque si no Va a ser un pajazo buscar la ropa Bueno Llego un rato aquí Con esta moda de vanguardia Podemos ver que traemos unos zapatos super chulos Y ese gorro y todo Claro, iba a traer directamente ropa SWAT Para hacerlo Pero después dije, no Si esto se supone que ofrece más protección Hacia el calor O sea, hacia el frío, perdón Con dos piezas Tal vez ya vale Y de hecho Iba a traerme De estos licores Pero claro En realidad Era porque yo quería ponerlo un pelín más difícil Pero no tiene gracia La verdad Si ahora entro Yo un rato aquí igual Si ahora entro Me pongo a hacerlo Y me da frío Pues iré a buscar un traje SWAT Y listo Porque en realidad El fin de esto es conseguir la mochila Da igual cómo Pero bueno Yo quería agregarle un pelín de dificultad Así que bueno Sin más que decir Voy a poner esto en cámara súper rápida Y nos vemos cuando ya la mate 30 veces ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a llevarlo. Gracias por ver el video. No me va a pegar tanto la cabrona. Lo estaba esperando. La última me falta y puedo radiar otra vez. Por lo menos voy juntando porque siempre tengo la mala suerte a la hora de sumar venganza. No tengo poca gasolina y yo gastándome la y haciendo trompillo. No me va a dejar, ¿no? No me va a dejar en cabrona. A ver si el perro lo mata. No me va a dejar en cabrona. No me va a dejar en cabrona. No me va a dejar en cabrona. No me va a dejar en cabrona para allá. Pero bueno. No importa. Yo creo que llego con la gasolina a volver al evento. Se está durmiendo el brazo. Hace rato que no le daba tanto. Llego 24 minutos. Que luego seguramente sea menos a la hora de editar el video y poner la otra parte en cámara rápida. Conducir. A ver. Si. Yo creo que llego. La supuesta moto que gasta menos. Que por cierto. La moto. Loco. Que cuanto llevo? Un año subiendo la puta moto. No se. No se hace cuanto que se hizo el reguardo a la moto. Pero le metes tanque, le metes tanque, le metes tanque a la puta Jane. No sube más. Se lo chupa de una manera. Ya está pesado. Está pesado que no... Y encima lo único que me queda es durabilidad. O sea. La estoy subiendo por la durabilidad que vale verga. Porque no la uso nunca la moto. O sea. Dentro del mapa. Dentro del mapa no la uso nunca. Y esto está. Nivel 71. Creo que 74 es el máximo. Pero claro. Que ya no sube nada. Bien. Seguimos. Seguimos con esto. Vamos a tratar de hacer el último tramo. Lo más rápido posible. De hecho. Si. Cierto que me gaste el puto rodar allá. Ehm. Estoy viendo que no se si me. Wuh. Wuh. Que salseo ahí. Ehm. Que no se si me va a dar la gasolina para. Para ir a por la mochila. Jajajaja. Yo que quería hacer todo en el vídeo. Casi que. Casi que. Es que me lo pega ese. Casi que me lo. Mmm. Tengo un dilema aquí. O sea. No. No se lo pongo. Ahí está. Ahora si. Ehm. De hecho. Esto. Bueno. No. Voy a ir por una cazola. Pero. Claro. Si se me va a gastar ahí. En pleno. En pleno salseo. Ya. De nuevo. De nuevo. Así de. De primera. Ahí. Bueno. Anda. Que me aturda. O algo. Claro. Ya saca 14. Es la mitad. Tiene otro colorcito ahí. Van a rendir mucho más los botiquines ahora. Opa. 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 No te esperabas que tenga un rodar ahí. No. Me lo saco de la manga. Si. Si. Sigue siendo más o menos eso. Un AK por. Un AK por ronda. Dependiendo de cuanto falle el AK. Si. Falla poco. Pues. Es eso. Un AK por ronda. Me queda para 5. 6. 7. 8 rondas. 8 rondas más. Y. Vamos a ver que tan lejos estamos de la mochila. Y el resto lo haré con Billy. Como digo. Si me falta poco. Lo haré con Billy aquí. Uff. Uff. Charleteando. Y si no. Pues lo haré con Billy. Y si me falta mucho lo haré con Billy. Lo podré tener con cámara rápida. Porque ya. Más de media hora de vídeo. Uff. No veas la pereza que te da mirar un vídeo de media hora. Que me dejó en rojo ahí. Me dejó en rojo la cabrona. Yo creo que si eh. Creo que. Lo que creo es que me volvió otra vez de ponerlo. Así que eso no va mal. Ehhh. Yo creo que me va a faltar. Eso. Unos 400 o 500 tal vez. Que claro. Son 100 sangre. Si me ponía a juntar esos. Se iba a posponer el vídeo otro día más. Y no. O sea. Quería sacarlo de una buena vez. Ahí. 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 Nos comemos esto. Nos comemos esto. Creo que sí. Creo que el vídeo va a quedar como de media hora. Al final. Descontando esa parte que voy a poner en cámara rápida. Porque ya vamos media hora. Porque ya vamos media hora. Ahí se queda pillada. Se queda pillada la mano. Ahí ven como ven. Salen muchos 7. Y ahí es cuando no está pegando tanto el arma. Porque claro. Pega mucho más cuando mete todo el crítico. Un botiquín por las dudas. No se acerque ahora. En la recta final. Algo salga mal. Le sale sangre verde. Lo que bueno. Eh. Amarilla tío. Ah claro. Debe ser la. Debe ser por eso que la sangre que necesitamos para jugarla es amarilla. Mira. 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 No lo había notado. No lo había notado. Que la sangre que cae es amarilla. Esto es raro. Como voy con esto. Me llevan a 80. Capaz que llego eh. Capaz que llego. Capaz que llego. Capaz que llego. Capaz que llego. Un equipo de armas. Todo es un normal. Voy a seguir dándole aquí hasta que haga. Un ataque de algo. Ahí. Ah. No. No puedo dar la policía. Bueno. Vean los pinches gusanas. Eh. Que no me para nada. Que te pasa. Un par de gusanas no me van a hacer nada. Se me va a sobradisimo. Ay ah ah ah. Uff. Eso me pasa por andar ahí. Ah. He sobrado. Muy bien. Se me para el arma. Ahora mismo. A ver. Debe ser. Vamos a caer después de quínen. Es menos de una acá eh. Porque fíjate que en un momento. Tenia el acá. A poco. A poco. Deja romperse. Y ahora ya. Tiene un poco. Casi llegando a la mitad. Menos de una acá. Eso creo que depende en realidad. De eso también. De los. De los golpes críticos. Que en el oro. Que hay veces que saca ahí. Unos. Catorce. Uno detrás del otro. Y. Cuando rodamos bien así. Le sacamos muchísimo provecho. La verdad. Cobra. De poner la pantalla roja. Me hace dar un miedo bárbaro. Me hace dar un miedo bárbaro. Bien. Creo que me quedan tres intentos. Si. Y no cargue el arma otra vez. No jodas. Estoy haciendo siempre lo mismo. Y aun así. Me sale mal. Ahí. No era un buen momento. Porque. Me. Me. Pierdo ahí. El tiempo que queda. Pillada. Luego de hacer el ataque. Pero bueno. Esta va de este. Si lo colocamos. A saco. Noventa y dos de vida. La cabrana. Noventa y dos de vida. Muere. 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 Bien. Bien. Tengo para dos más. Tengo para dos más. Estos son como doscientos dientes. Capaz. Son ochenta y cuatro. Y doscientos. Sesenta y ocho. Pedazo de matematico. Pedazo de matematico. Por dios. Ahí. Bien. Bien. No tengo para rodar. Lo toco sin mirar. Lo toco sin mirar. Y por eso creo que lo tengo. Bien. Encima. Está dando. Está dando sed y toda la mierda. Está dando sed y toda la mierda. Eso. La aguita. A borrar esto. Y ahora vamos a borrar. Perfecto. Perfecto. Esta es la última. Y me va a faltar la cabrona eh. Me va a faltar. Pero nada. Poco y nada. Poco y nada. Lo vamos a hacer solado esto. Bueno. Al cabron de Billy. Le vamos a dar una paliza. Que bien. Que bien que. Que spame ese ataque a pleno. Eso ya no. Eso ya no mujer. Eso ya no. Eso ya no mujer. Eso ya no. Muy bueno. Pobre. Ni llego pobre. Ni llego pobre. La costumbre. La costumbre de dar a la luz. Y la costumbre. Bien. Esto tiene que ser. Lo más dinámico. Uy. La tengo. La tengo con darle al del medio eh. Muerte hermano. La balacera que metemos acá. ¿Dónde vas? ¿A dónde ibas? Pabronazo. Que escupir me lo atrevido. Bien. Que eran. ¿Qué eran? 200 cicacho ¿no? 200 cicacho ¿no? Está sobrado. Tenemos 27. No. Bueno. Vamos a llegar rápido. Vamos a llegar rápido. Esto. No debe demorar mucho la hora. O sea. Creo que como mucho. Lo tendremos que llevar al nivel 20. Más o menos. Sí. Y ya estaría. Bien. Ni siquiera llegué a sacar las sacas. No sé si luego a la hora de editar el vídeo. Dejaré. La cantidad de acas que gastamos. No sé. No sé. Me da pereza. No. No. Pero bueno. Fueron dos rondas ¿no? O sea. Vine. Con todo full acá. Y la motito. Con acá también. Estos son misales sin escupir ahora. Por qué carajo. Por qué carajo. Y bueno. Y luego la segunda ronda. Pues no usamos las de. No vamos a usar las de las motos. Solo las que tenemos aquí ¿no? man. Coma billy. aita. Coma Billy. Coma. Ostres. No me voy a dejarme de 18 del día Los que son los pan amigos La gente por Dios Viril Gruñón, Viril Gruñón, si Oye Viril Gruñón me saca 14 eh, que anda con eso Me saca casi lo mismo que me sacaba la Lucy en el nivel 30 ¿Qué te pasa? Esta Gruñón en serio, cabrón Bueno, se trago 100 Se trago 100, se tiene buena pinta ¿Estamos bien? Necesitábamos 240 238 creo Para ser más exacto Para ser más exacto, 278 Muy bien Hecho para un ejemplo de aquí Bien Bien, tenemos 138, nos faltan 100 Nos faltan 100 Ya vean que acá las matemáticas están pero A tope, a tope Serán como 5 veces más, más o menos Eh, eh ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vi la muerte tan de cerca Ese ha sido... Carajo El ha sido ese Te descuidas 2 segundos Y te quedas parado ahí Nah, medio sec... Segundo, cabrón Cabrón, es que este te pega más rápido que el otro Bien Si, yo creo que va a ser el 20, eh Más o menos Realmente ya el Billy se está poniendo Se está poniendo chinchudo el Billy Se van a mantener unos curados a todos ¡Ah! ¡Ah! ¡Quita! Mierda No quiero ni acercarme porque te digo Esa cosa en la que te descuidas Te voy a bajar la vida pero... Se van a tocar los huevos estos 232 ¿Eran? 268 Qué pena, una vez más, ¿no? Miren, me faltan 4 Qué lamentable 4 de... Lamentable Es más, miren, pa' qué Como pa' que vean que lo hice con un poco de todo ¿Vamos a ir por Shisi? Para que vean que no le tengo miedo al cabrón Y voy a ir así, 38 de vida Vale, verga, Shisi, no te conoce nadie Bueno, ufff No, 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 no ¿Cómo que 299? 299 Vamo' que yo me saco los últimos dientes como quiero Como quiero Nadie me va a decir como me tengo que ganar mi último diente Nunca me voy a venir a este vento Lo que veas que acá Sobra, sobra Mala leche, sobra Que te den Chisi de miedo Vamos Voy a poner esto porque Me va a dar frío y tampoco es pa' andar ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tenemos aquí Nos vemos esto Esto, esto, esto ¿Ven que lindo que al final me falten mil y he sacado la cuenta mal? Eh... Nos equipamos esto Nos equipamos esto Nos equipamos esto Claro, es que no tengo... Tengo gasolina en casa, pero... Pero aquí no Bueno, tiraré de... Tiraré de los... De los anuncios estos que no los veo nunca Debo de tener ahí por haber O miro otra caja Que raro Justo pa' aquel lado Pero solo me faltaba una Eh... Cuando sí Capaz que llego a volver, eh Con la gasolina Pero bueno Veremos, veremos Eh... O una mezcla Gastó... Esa poca de gasolina Más... Esto, más los anuncios O sea A ratonear un poquito de aquí Un poquito de allá Hoy al fin Con esta mochila loco Que ha sido unos días De formeos de sangre Bastante intensos Y encima... Eh... Las ansias, ¿no? Las ansias creo que es lo que Más cuesta llevar Bueno Ganas de tener la mochila Ya no antes que alguien más Sino directamente Rápido O sea Lo que sí me molesta muchísimo Es que acá la mochila tiene tiras Y luego no tiene tiras Cuando te la equipa Así que bueno Le vamos a dar Mil... Dos mil... Tres mil... Cuatro mil... Cinco mil... Seis mil... Siete mil... Ocho mil... Nueve mil... Que te den... Dame mi mochila Pantallazo Eh... La del otro lado Pantallazo Para la captura del video Para la miniatura La... La miniatura que nunca hago La verdad Eh... Ha hecho un placer trabajar contigo Pero si no existe nada Cabrón Todo lo hice yo Dios Vuelve para ver Nuevos modelos Aquí ni siquiera me la dan Así como para que... No sé... Para tenerla encima O algo un poco Saborearla No... Ni eso... Me la mandan directo a la mierda esta Al final Cuarenta videos Cuarenta... Cuarenta minutos Más o menos Va a ser... Pero bueno Creo que la amenita Creo que es algo Que esto es lo más jugoso de la... Eh... Esto... Esto puedo hacerlo Mitad correr No, no Luego me dejará A ver, vamos a probar Creo que nunca lo he hecho Me dejará a mitad de camino Ahí... Ahora le doy a acelerar Y ahora le doy a ver anuncio Ahí está De hecho Si lo voy a recortar eh No quería... ¿Qué es esto? Porque carga No quería recortarlo Pero si lo voy a recortar Porque ahora que recuerdo Uno de los videos Me lo desmonetizaron Por eso mismo Porque se mostraba ahí Un... 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 Un anuncio Y luego que... Si la aplicación te mete anuncios por la cara ¿No? Pero luego... Cuando tú quieres hacer anuncio de ese anuncio ¡Pah! Desmonetizado por COVID Red Puta mierda Bueno... Bueno... En fin... Recta final Solo queda ir y equipar La mochila Me gane un frutilupi Me gane un frutilupi Como recompensa La mochila No lo voy a morder No lo voy a morder Porque sé que el ruido es odioso Pero... Lo voy a chupar Eso sí Lo voy a chupar Mmm... Bueno... ¿Dónde era esto? Aquí... Aquí le tenemos La mochila Como digo Ven que no tiene tiras La cabrona La puta mierda Pero bueno... Hecho Le damos a guardar Y aquí está Sin tiras Me molesta mucho que no tenga tiras Pero bueno... Ni tanto Así que bueno chavales Los voy a saludar Pero de espalda Para que se vea la mochila Así que bueno chavales Espero que les haya gustado Que se hayan divertido un poco Aunque sea Y como saben Ya están los otros videos Ya puestos en el canal De como conseguir Mayor cantidad de... De dientes Igual ahora mismo Lo habrán visto Así que bueno chavales Poco más que decirles Un saludito Y los dejo con el panda